Aunque las tinieblas quieran cubrir la tierra, hay una emisora con la que Dios esta semana seguirá mostrando luz. Agéndate con Tropicana. Miércoles, Natalia, niña con síndrome de Down, que perdió la vista, la audición y ahora una embolia quiere derrotarla, recibirá a los ángeles tropipanas del Comité de Niños Especiales con una donación impresionante para que junto a su mamita siga luchando. Jueves en la noche, llevaremos comidita a los habitantes de calle. ¿Sabías que ellos esperan este día de la semana donde no los tratan de desechables y les muestran la compasión que siente Jesús por ellos? Sábado, jornada de adopción en vivo de perritos ex callejeros de 2 a 5 de la tarde en toda la autopista sur con calle 25 frente al puente del América sentido norte sur. Domingo, nuestro primer amor y control kids. A 200 niños expuestos a las drogas por vivir en el Calvario, les llevaremos inflables, brinca-brinca, hamburguesas y sobre todo oración y herramientas para que sepan decirle desde chiquitos no a la droga. Tropicana.